Música Mi gente, bienvenidos a una emisión más de su programa Abogados al Desnudo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo por la señal de Cancún Channel para todo el mundo presento al conductor de este programa, Jacén Rodríguez Hernández ¿Cómo estás Jacén? Muy, muy bien Rolando, ¿tú qué tal? Bien, aquí andamos en una emisión más de este programa y a ver, tenemos creo que una casa llena en esta ocasión y tenemos tres invitadas, o sea, a ver Jacén Es la primera vez que tenemos tres invitados, ¿verdad? Aparte invitados de lujo, o sea, no cualquier invitado Y aparte puro guapo y guapa, ¿no? Exacto, ya no somos los únicos porque es difícil, ¿no? Hacer el único guapo y verdad Hoy me peiné, señores, creo que hoy me... Creo, creo, creo A ver, vamos a presentar a los invitados Pero a empezar nos acompaña Paula, Paxi y Rodrigo Ellos son empresarios y vienen a platicar con nosotros precisamente de ¿Cómo se ha dado esta nueva tendencia de las empresas a trabajar? Que ahora en esta, yo creo que ya ni siquiera es nueva normalidad Si no es esta nueva estadidad de pandemia, o sea, post-pandemia O ya no sé si estamos en cuarentena, si ya acabo la cuarentena Lo que sea, en el momento en que nos encontremos Pero la forma en la cual hoy las empresas están trabajando Precisamente ellos nos van a platicar Como empresarios, ¿cuál es su misión? Y cómo están funcionando hoy las empresas Pero antes de que continúes vigente Se van a desnudar Sí, Pabla, se van a desnudar El programa se llama Abogados al Desnudo Y todos nuestros invitados se han desnudado ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? Bueno, será algo así que pidió matrimonio Oye, sí, ¿verdad? O sea, su Pazzi con nosotros Te mandaron ahí solicitud de Ya no fue solicitud de distancia, sino solicitud de matrimonio ¿Qué dice shopping? Bueno Oye, si no me hagas, vaya por Chihuahua Y eso que nada, o sea, estábamos en streaming O sea, ni siquiera fue en vivo Oye, Pazzi la tuvimos invitada hace un par de meses Igual, la tuvimos en pandemia Es que hace un año Hace un año ya O casi ¡Wow! O sea, nos estamos volviendo a mi esposo ¡Pachicón! Se hicimos el programa Empresarialmente cambiaste tu esquema de empresa de publicidad ¿Cómo ahora las empresas manejan el tema de publicidad? ¿Tú dice que adecuarte a esta normalidad? Pues mira, nosotros cuando platicábamos incluso en el episodio pasado El beneficio que nosotros tuvimos como agencia En particular como agencia fue que ya trabajábamos en Comodis Ya teníamos una subursal en Brasil, una subursal en México Y entonces pues ya teníamos todo el ecosistema planeado Pero no era diario, ¿no? Era un oficio eventual, para la gente tenía que viajar y demás Entonces para la agencia en particular no fue difícil Pero para todo el resto de los clientes que eran Que si escuelas, hoteles, alimentos y bebidas Ahí sí, ¿no? Viene todo el cambio de Ah, bueno, ya no tengo el restaurante con la sala llena Ahora tiene que ser un medio de aplicaciones móviles, ¿no? Que si RAM, que si Google y todas estas Llega la parte de la hotelería que se cae, ¿no? Muchas empresas empiezan a quebrar Pero dices, es que yo ya no voy a continuar el marketing Todos hacen venta por aquí No, no sé si te vas a disculpen Es como el amor que me he escuchado Ustedes pues pasó en el medio de por el pan No sé qué pasó ahora Todos están en el estudio, ya vean, ¿no? Llegan hasta todo el mundo Sí, a mí me duele se prepararon por el pan Y bueno, al final sí hubo una transición En donde todos tenían que digitalizarse No empezaba a tener que ser su carrito de compra activos Sus redes sociales Empiezan a tener un chorro de influencias Gente que empieza a generar contenido de valor Para la demás gente Y creo que ahí empieza esa transición Eso fue en el año pasado por acá Pero ahora viene la siguiente etapa Que como que ya viene la vacuna Y todos esperanzados de que sí, ya vamos a salir y todo Pero también empiezan a pensar, ¿no? En ya vamos a salir O sea, ya me voy a tardar dos horas en el tráfico Ya voy a tener que ir otra vez a la escuela presencial, ¿no? Ya voy a tener... O sea, empiezan como a cambiar los patrones de consumo De la gente Entonces yo creo que viene una etapa Para los negocios futuros En donde ellos van a tener que empezar a girarse Hacia esa etapa digital En donde le den a la gente opciones, ¿no? O sea, ok, ¿quieres digital? ¿Quieres presencial? ¿Cómo hubo el tema, no? Yo creo que sí, sí hubo un corte Así como 2020 fue el fin del mundo que conocíamos Y 2021 empieza la nueva era Porque, pues sí, ya hay un campo que no va a dejarlo ¿Tú piensas que las empresas, por ejemplo No van a querer entonces regresar a lo que antes hacían? Sino que van a encontrar nuevas formas de hacerlo A raíz de esta digitalización forzada Claro, imagínate, por ejemplo Antes tú decidías Bueno, yo voy a estudiar tal vez cerca de mi casa ¿No? Vamos a poner el tema de las escuelas Ah, no, pues yo quiero estudiar cerca de mi casa Y ahorita viene el tema de que, bueno Yo podría estar estudiando tal vez en Europa Digitalmente Y estar en mi casa con mis papás Y entonces ya no me cuesta eso de tratar De buscar al tío que conocíamos de ahí Y la verdad Entonces yo creo que las escuelas van a tener que tener La parte presencial Así, la gente que quiera ir y estar ahí con los amigos Y la parte virtual, ¿no? Grabando al maestro, teleconferencia Es como ahorita las iglesias lo están haciendo, ¿no? Que tienen, fuimos hace poco a una aquí en Cancún Y ya transmiten todo en streaming Y hacen todo Esa es la que me pagas que me van a pasar por la limosna Exacto Por Paypal En el carrito de compra te van a decir ¿Cómo se llama tu suscripción de cada domingo? Y tu diezmo Así, extra Domiciliado Por favor Paola, ¿cómo vemos las empresas al día de hoy? ¿Cambió esta dinámica? Es decir, ¿nos tenemos que adecuar Ya, verdaderamente a una nueva normalidad? Porque hay estudios que dicen que se va a despedir A más del 40% de toda la planta laboral Y se van a cerrar todos los negocios y empresas De manera tradicional ¿Cómo lo ves? ¿Usted es una persona? Sí Imagínate que ahorita nosotros tenemos Toda una gama de personas a las que podemos contratar Entonces la verdad es que sí viene algo completamente diferente Donde solo las empresas que logren ajustarse A la inteligencia artificial, a todo esto Van a poder evolucionar O sea, de no ser así Y también el empleado como empleado Tiene que realmente tener un nivel O captar que tiene que subir su nivel Porque ahora puedes contratar a un empleado De cualquier parte del mundo Entonces al tener esa facilidad El poder contratar a gente de España Por ejemplo, nosotros en la agencia de marketing Tenemos una agencia de marketing Podemos contratar a gente de donde sea Ya no tienes que tener al talento de acá Entonces ahorita estamos reclutando gente de todos lados Pero obviamente es importante que toda esa gente Se adapte a todo este proceso Quien no, se queda totalmente fuera Y en la parte de reclutamiento Que entiendo que tú estás también especializada en esa área ¿Qué te has encontrado ahora? ¿Cuál ha sido la dinámica para poder, por ejemplo, entrevistar a una persona? Encontrar el talento Encontrar ese talento ¿Cuáles son los elementos que has estado encontrando ahora nuevos? A raíz precisamente de esta era capital Mira, ha sido una adaptación en todos sentidos Porque lo que antes quizá era una entrevista persona a persona Pues ahora lo haces a través de una videoconferencia Pero al final es algo a lo que te acostumbras Y cuando es tu parte profesional o tu fuerte Definitivamente las mismas cualidades O cosas que buscas en una persona Cuando tenías un trato físico y directo Ahora también es algo que acabas encontrando de forma virtual Es decir, las cosas que realmente son importantes Las acabas detectando aunque sea a través de una cámara ¿Qué pasa? Que quizá el empleado como tal todavía no es consciente De que ahora tiene mucha más competencia que antes Porque quizá antes su competencia pues eran los que estaban Era local Exacto, era local Sin embargo, pues ahora se diversifica Entonces, si notamos por ejemplo Que todavía la gente está así como De contrátame y de hecho ganitas ahí Y no se quedan Pero se van a dar cuenta O se empiezan a dar cuenta Que cada vez realmente necesitan habilidades Mucho más grandes Mucho más desarrolladas Y realmente un profesionalismo para sostenerse Porque la competencia ya es totalmente mundial No, la misma Entonces eso es algo muy interesante Es algo súper padre Pero tenemos desarrollos, empresas y actividades Que en algún momento podemos hacer de manera digital Como ustedes Que sean adecuados obviamente al cambio de circunstancias Pero quizá tenemos actividades tradicionales En todos los países Como por ejemplo Los cambios de imagen Es un contacto directo El corte de cabello El tema de las estéticas El tema de uñas El tema de guapísimas nuestras invitadas Bueno, tuvieron que pasar por También estuvieron invitados También estuvieron invitados También tuvieron que pasar por Todo el tema La producción Pero a ver Rodrigo Vargas Es otro de los invitados Que aquí estamos hablando De abogados al desnudo Pero desde el punto de vista empresarial ¿Cómo te adecuaste A estas actividades básicas? Pues yo no sé cómo decirlo De manera general O tradicional Es que él tiene empresas De estéticas Y de cambio de imagen Y bueno La gente sigue poniendo La pude equipo de medidas Al día de hoy En la ciencia africana Mira, realmente ha sido Un cambio y un proceso Totalmente difícil No te puedo decir Que hemos terminado De platicarles El año pasado En la posada Éramos 42 elementos En el equipo de trabajo Éramos 5 sucursales Hoy después de un año Bueno, vamos a cumplir un año Somos 18 elementos En el equipo de trabajo Y cada 3 sucursales Y la competencia En el sector de belleza Es demasiado Basta O sea En cada esquina Tú puedes ver En cada esquina Están abriendo alguien Y es normal La gente tiene que buscar Cómo sobrevivir Buscan o me buscan Tomen un curso de miés O un curso de estilismo Y tienen el apoyo económico Familiar y con un salón Entonces La verdad es que Es mucho más complicado Este Las chicas Hoy por hoy El elemento que se quedó Tengo sí que es un elemento Perfecto y maravilloso Día con día Tratan de superarse Están en línea Todas las noches Tratan de capacitarse Nuevas tendencias ¿Por qué? Porque la capacidad De adquisición O de gasto Que tienen los crentes También se han menguado ¿No? Sabemos que A la mayoría Tiene un recorte De sarampos todavía Entonces Si antes iban Y se gastaban Mil, dos mil, tres mil pesos Hacemos un cambio de belleza Y van por un gel Porque vale Esa te cantidad de dinero Hoy no van por un corte de cabello Inclusive hoy Después de un año Hay gente que no se ha cortado el cabello Digan señoras Este Apenas acabo de salir de mi casa Yo no se corto mi cabello Con el crecimiento de canas Un 40 al 60% Este Sus uñas de piel Emociones largas Que ha llevado esto Que nosotros Tenemos que adaptar No somos un mercado digital Si Tenemos que agarrar El precio como agencia de publicidad De ustedes Innovarnos La forma Las vas a contratar Sí, claro Aunque usted bueno sepa En una de las pláticas Que había tenido con Rolando Por eso que te dije Me había platicado de ti ¿Por qué? Porque mi manera de llegar A mi mercado final De esto Entre máquinas El negocio ya armado Aquí No Este La forma de llegar Al mercado final Ya no lo dije antes Antes Tu fuimos una foto De una Una foto De un servicio bonito Y la gente traje Y por ahí encuentras fotos En todos En todos los perfiles Fotos que realmente Son reales Fotos que son mentiras Pero Ya se les he dicho La manera La manera de enfocar La manera La manera de enfocar Este Mi negocio Mi segmento Siempre ha sido sincera Les he dicho Nosotros Tenemos que dar un plus Salud de belleza Hay en cada destino Entonces Su labor de ustedes Es hacer que la clienta Se sienta enfocada Se sienta agradecida Se sienta leal Entonces Hemos trabajado Un año En darles a entender Y entre otra parte Del coaching No es nada más No es solamente decir Chicas Hoy Hoy es viernes Amanecimos con un programa Diferente Hay que empoderarlas Hay que enseñarles Y no es gente Que desafortunadamente Tenga la preparación Académica Para entenderlo La mayoría de las chicas No tienen la primera Que trabajan Pero son unas artistas De una maravilla En el trono Que hacen De verdad Se sorprenderían En la calidad Que tienen Si pero la pandemia Provojo que te quedaras Con el personal Mayor calificado A lo mejor Formamos un 90% A mayor calificador Porque también Muchos migraron A nuestros estados Otros dieron también La oportunidad De cesear Donde era el negocio Yo han querido Tengo mi cartera De clientes Trabajó en mi casa Lo que te puedo decir Es que 100% Del personal Que se quedó Es personal Compromiso Es personal Que me dice Quiero aprender A hacer Pestañas Quiero aprender A hacer esto Se levantan todos los días Vende la compañera Y hay una competitividad Y un A ver Que sucursal Vende más A ver Que esta niña Que hace Ese diseño Que hizo Me gustó A ver Ese efecto De color Que hizo Está maravilloso Quiero aprender Vamos a tomar Cursos Vamos a aprender A hacer esto Y eso es algo Que motiva No No es algo Que pasaría De internet Algo que ya Es cuando decir Mi trabajo Es un poquito Más complicado Porque Hay una gran Migración De personas Autóricas Con Está llegando Poca gente Y la poca gente Que se quedó Gana menos Pero la belleza Si es una Bonita Las mujeres Son un gran Cimento Son un gran Mercado Pero Lo saben Los que me conocen Mi estilo Del negocio Es Si hay que Ganar menos Para que la mujer Se vaya Contenta Y sin una Pueda Italia Es lo que Busca Porque Ofertos De mucho Pago Y sabes Completando Lo que Él dice Muchas de las Empresas Que se van A quedar Porque no solo El personal Leal Comprometido Que quieren Superarse Va a quedarse Sino también Las empresas Que están dispuestas Vas a ser Leales Transparentes Ser De todo Al cliente Porque Ya no O sea El internet No tiene Espacio Para charlatanes O sea Si tú Ves Que una Agencia O un Salón De belleza Te dice Ay El costo es a 100 pesos Y te lo vamos A hacer a tu casa De repente Llega la persona Y no No son 100 250 Y sí La propia Listo Se acabó La persona Va a ir a Facebook Va a ponerlo Va a ir a algún lugar A escribirlo Y va Ahí se fue A la clienta O el empleado O la empresa O sea Ya no hay lugar Para eso Entonces creo que También la gente Tiene que empezar A cambiar su forma De pensar Y irse A ser transparentes A ser amigables Porque la junta Incluso que dices De la noche tuya Nosotros la tenemos En la mañana Y antes era una junta Bien cuadrada ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cómo estuvo? Y hoy no Hoy es una junta Que te va a estar Un poquito más Pero decir ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Oye que se casó Uno del equipo? ¿Cómo te fue? Y la verdad Y se divorció Y luego que de repente Está dando una buena pensión ¿O no le tocó? ¿Quién te da la suerte? Sí, pues en el convenio De divorcio A ver ¿Qué le salió? ¡Ah! 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 Sí pasa! O sea De repente ya empieza Diferente la forma Como viene No, oye ¿Te acuerdas el año pasado Que hicimos que el 2 de febrero Ya los tamales, ¿no? ¡Uy! Ya no tuvimos este año Y... Llamas un tamal virtual Ajá Ahorita es bueno Y me hacemos una reunioncita Acá aquí en su cerveza ¿No? Y no en virtual Ni modos Porque de alguna forma Hay que conservar Esta dinámica Del ambiente laboral Que se conozcan O sea Pero pues Ahí viene el tema No, y la conexión Del empleado Con el empleador ¿No? De los directivos Con su gente O sea Es diferente totalmente La conexión Uno a uno A tenerlos virtualmente Trabajando Con teletrabajo ¿No? Por medio del teletrabajo O sea Siente que se ha vuelto Más humano O sea A pesar de la distancia Porque al inicio A lo mejor era Como esta parte complicada Es decir Es que estoy a distancia ¿Cómo voy a conectar Con alguien En la computadora En una pantalla? ¿Pero crees que se ha vuelto Se ha vuelto más humano No, no Claro que no Yo creo que estamos En un proceso de adaptación Donde las empresas Que realmente están Dispuestas A dar este brinco Hacia la inteligencia artificial Hacia todo La tecnología Están teniendo Que adaptarse Y entender Que su comunicación Con sus empleados Y su comunicación Con su cliente Tiene que cambiar Tiene que ser Completamente diferente Porque si no Los pierde O sea Si el empleado No se siente importante Para ti Si no siente comunicación Porque al final Está en su casa Y te está trabajando Desde su casa Entonces Si tienes que generar Algo completamente diferente Es lo que decía él O sea Hay que hacer Y es donde viene el coaching Y muchas otras herramientas Hay que hacer Un trabajo Bien importante Con la gente Tanto con el empleado Como con tu cliente Porque la conexión Al ser digital Pues podría llegar a perderse Otra de los cambios Que hice Y no ha funcionado mucho Actualmente Los salones Trabajaron a 12 14 horas Hoy por hoy Redujimos El horario de elaborar A 8 horas Y no tienes idea El impacto Que tienes en beneficio De la persona A ver chicas Por ejemplo Ahorita Con ventas Llegaron De apelar las platas Piqueado Pero Con fe No se me olvidó O sea No se me olvidó No se me olvidó Me estoy diciendo chicas Teníamos la mala idea Yo tenía la mala idea Antes de estar Bueno durante el proceso Que yo tenía mis negocios Era director de nuestra empresa Y Trabajaba 17 18 horas Yo tenía la idea De trabajar Y de trabajar Y de chicar Y de chicar Y de chicar Y de chicar Y no Y no O sea Son 8 horas Y se ven a mis chicas A partir de estas 8 horas Quiero que estén al 100 En el trabajo Y eso es otro chico Esta mentalidad Y eso también nos cambió Yo no lo hubiera hecho ¿Qué dinero ha puesto Mi negocio Es 8 horas? Como el profesor dice Es más dinero ¿No? Aquí empiezas a apelar La calidad de vida De tus empleados La calidad de vida De uno mismo Y también la de tus clientes Y lo que decías Es decir Se adaptó la agencia Por ejemplo Antes nosotros teníamos Una agencia establecida Que era más La sala de juntas Los aires No todo Hoy no Oye ¿Qué necesita el empleado? Pues darle su silla Dale su mesa Su computadora Su regulador ¿No? Y adaptarlo a cada lugar Porque así de hecho La ley de home office Empezó a ser así No es como Ya le tienes que dar Esa parte proporcional De los De esto Del otro Y aquí en Abogados Nosotros tenemos que analizar Muchos de los temas legales Que repercuten O que impactan Pues trascendentalmente A la sociedad Y uno de ellos Es esta reforma A la Ley Federal del Trabajo Que en algún momento Pues ya inserta El teletrabajo Que es el término legal Que maneja la Ley Federal del Trabajo Que quiere decir Trabajar desde la casa Con ciertas particularidades Que nosotros desconocíamos Hace un par de meses Y que no pensábamos Yo creo que bajo ninguna circunstancia Estar trabajando de esa manera Y yo creo que Los abogados Que estamos en esta sala O en este programa Pues siempre Analizamos Y discutimos Y a veces llegamos A puntos de acuerdo Y a veces no Pues el tema del teletrabajo Porque se generan Derechos y obligaciones Para el patrón Y derechos y obligaciones Para el trabajador O sea El patrón está obligado A darle internet La energía eléctrica La computadora La computadora La impresora Y la silla El escritorio Es decir Todos los elementos Yo tengo el derecho Como empleado A pagar la computadora Si, no está todo el día Parece que estoy en Big Brother ¿No? La computadora Y la realidad es que Tengo mi horario de comida Y desconecto Si trabajo Basado obviamente En un teléfono inteligente Lo puedo desconectar también ¿Puedo andar en canciones? ¿En su otro mamá? ¿En el programa? Tengo que poner los patrón O el de su O al resumen No, no sé ¿No? Yo solo pido Que se me venga Aquí para arriba ¿Qué es eso? Que me pare ¿Qué es eso? Si aprendemos Estar viendo cosas No se pide Que me pare Por favor Desde aquí nada más Un día me la aplicaron En un programa De guardar el desnudo Ya, déjame Bájate Para mí es así como que Antes La gente que de repente Trabajaba en teletrabajo Que yo tenía amigos Que de repente No, es que mi jefe es de Suiza Entonces tengo un horario Trabajo de Y lo escuchabas Rans Hay que decir Órale Y ahorita cuando te digan No, es que todavía tengo que ir A la trabajo Presencial Qué anticuado tu jefe ¿No? Es como Se lo puede decir En el siglo XXI Sigue pensando Así vos Entonces es como Cambio radical Pero eso es algo importante Si tú es que a PIs O sea, la gente Ok, yo ya sé Que tengo que entregar Cinco diseños Cuatro cortes de cabello Siete no sé qué Y si hay un programa Que me dice Ya fui a este lugar Ya fui a este lugar Ya fui a este lugar Perfecto Ok Entonces la parte Como empresario Como empleador Pues ya es conectar Con ellos de otra forma O sea, ya es ver Sus necesidades personales Porque Pues ya el sistema Te va a decir Si están haciendo bien O no su trabajo Ya no necesitas Estarlos fregando Estar Como atrás del empleado Ya es como O lo haces O el mismo programa Así es si no lo hiciste O sea, te vuelves Interpendiente ¿Cómo no? Claro Sí En definitiva Empieza un esquema Por resultados Pero realmente Por resultados Porque ya todo es medido Por una computadora Por programas ¿No? Está hecho o no está hecho Tiene resultados O no tiene resultados Entonces ya Aunque no lo estés viendo Él puede estar No estar Pararse al baño Hacerse tonto El tiempo que quiera Pero si el trabajo No está No está ¿No? Entonces Lo que decíamos Tiene un trabajo En función de Si llega una persona Y una recluta Y todavía tienen esta idea De repente en México Tenemos la teoría de Ay que me paguen Y me hago medio güey En el trabajo ¿No? Entonces Voy a checar el internet Ah sí Entrevistamos gente ¿No? No va a ser el tiempo ¿No? ¿Cómo no tenemos nada Diario? Ya es un chequeo Diario Entonces Pues esas personas Terminan yéndose A los dos días A la hora A la semana De que No puedo No puedo Porque yo no puedo Dar resultados Entonces La gente Y sabes que pasa mucho Que sí También hay gente Que no está aguantando Este tipo de presión ¿No? Que solitos dicen No, no puedo No puedo Porque psicológicamente Es como que Se sienten observados Pero en realidad Es lo mismo Si lo piensas Es resultados Y la gente Que realmente trabaja La gente Que realmente funciona Es la gente Para que se quede ¿Con qué te encuentras Cuando empiezas Haciendo el explotamiento Por ejemplo En esta parte De los pedidos ¿No? De mi computadora Un escritorio ¿Qué es lo que normalmente Te piden Para poder realizar El trabajo? No, fíjate que no Ahorita todavía La gente No está tan metida En un esquema De pedir Todavía ¿No? Pero ahorita Con la ley Obviamente Este Definitivamente Va a empezar A suceder eso Ahorita la gente Como apenas está Decuándose todo Todavía no te piden Más bien Tú les preguntas Si tienen Las condiciones Para ver Que hay que adaptar O si hay que mandarle algo O si hay que mandarle A la computadora Todavía no está La gente Pidiendo el sí ¿No? Pero Felipe De verdad Escuchar La semana que viene No es una idea ¿No? O sea Quiere hacer negocio O somos empresarios O sea O sea O sea O sea O sea O sea Podemos trabajar En sus empresarios No La policía La policía Digo Mi 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 Igual Mucho Muchos empresarios En México Muchos Mis Empresarios No pueden darse lujo De tener Dos territorios ¿No? Y tal Y tal Y el mayor Creo que el 70 80% Tienen que ser El día a día Tener sus restaurantes Sus funditas No No Pero yo nunca he hecho Una videoconferencia O una junta virtual No Es que no Es que no A ver Chicas Porque Me voy Por el sucursal ¿No? Me acuerdo Pero 15 minutos Antes Cada sucursal Tiene su junta Y hacemos Una junta En conjunto ¿No? Y practiquemos Sus expectativas Sus necesidades Pues no Acabo Que ahorita No está escuchando Sí Que fue Lo mejor Que puede pasar Porque tú Necesitas Tener la junta Y un software O algo Que te ayude A medir Si realmente Está sucediendo O algo Es que se sientan unidas No sé Fíjate Ustedes lo saben Puedes tener un equipo En un lugar En México En Estados Unidos Que se sienten como Que a veces Están un poquito Tipo Separados ¿No? La unión Creo que la unión Lo va a explicar A más fuerte Porque a veces Pensamos No Que estamos mal Vamos a llevar mal O sea Es necesario Negativo Ese chiste Pero te das cuenta Que hay tantas ideas Estas cosas Incomun Que hice Bueno ¿Cómo vamos a agarrar Esto Vamos a dar Esto Para Para ¿No? ¿No? Eso es lo que Y yo me quedo Quizá con dos Profundas reflexiones Quizá estamos viendo Lo bueno Estamos viendo Hacia adelante Estamos viendo Los cambios Pero En algún momento Nos llama mucho La atención La parte De El punto de vista social ¿Qué pasa con la gente Que no maneja La cuestión tecnológica? ¿Qué pasa con la gente Que no tiene Un contacto directo Posiblemente Con cuestiones tecnológicas Sino que tiene Un contacto directo De Masajes De Terapias De Temas De Cuerpo De cambio De imagen Etcétera Y Y otra Cuestión No perder O no Caer Quizá En deshumanizarnos En este tipo De trabajo Porque yo creo que Todos nosotros Mi gente Yo creo que Ustedes igual ¿Cuántas veces Has caído en depresión? ¿Cuántas veces Ya no ves a tu familia? No ves a tus compañeros De trabajo Yo tengo amigos Que me dicen Oye yo ya entré A trabajar A una nueva empresa Y no conozco A mis compañeros De trabajo Porque yo estoy en casa Y estoy perdiendo Este contacto directo Con la gente Las universidades Nosotros tenemos Alumnos De segundo semestre O sea ya avanzaron Primero semestre Ya están en segundo semestre Y dicen No conozco A mis compañeros Maestro lo quiero conocer Queremos estar en un aula Señores 2021 todavía Será En línea Perdón Pero No debemos De perder Esta parte humana Ahí viene el tema De trabajo en equipo Por ejemplo Nosotros que Pasan de un área a otra Terminen el diseño Terminen el marketing Va para web Va para no sé qué Es complejo Porque le tienes que decir Así a obligar Vas con esta persona Y le dices Y dime No Vas con ella y le dices Para que se aprendan A conocer Para que aprendan A platicar entre ellos Pero el trabajo en equipo Va a ser un tema fuerte Para empezar a entrar Si de por si ya era difícil Entre millennials Ahora Más ¿Verdad? Y esa parte humana Claro Mucha gente va a necesitar Ayuda terapéutica Cosas personales ¿Hace cuánto tiempo No nos lo harían? Pues un año Un año ¿Qué vamos a hacer? Yo te había visto El programa en Zoom ¿No te acuerdas? Sí Yo te puse Qué guapa está Paxi Oye Te mandó salud A hacer Estamos atentos En el primer programa ¿Qué más podemos compartir Y reflexionar Sobre este profundo tema? Pues creo que la reflexión Sobre todo va En que las empresas Le quieran adaptarse Que ya no se trata De una cuestión De querer Si no una necesidad Para que la empresa Se pueda mantener Pero que no solamente Las empresas Requieren generar Esa adaptación Sino que también Los trabajadores Requieren darse cuenta Y todas las personas Requieren darnos cuenta Que para realizar Nuestro trabajo Podemos ocupar Los medios electrónicos Como una herramienta Que al final de cuentas No son un enemigo Que son una herramienta Que de una forma U otra nos funciona Por ejemplo A lo mejor En una estética Se me ocurre Que puedes grabar Videos Y subirlos a YouTube Subirlos a las redes sociales En donde muestres Cómo se realiza El trabajo Por parte de la estética Que enamore De esa forma La gente Que pueda entrar A YouTube A Facebook Y pueda ver Qué es lo que se realiza En tu salón Sin necesidad De ir de manera presencial A verlo Pueda darse cuenta Qué es lo que ocurre En tu local Y de esa forma Se enamore Y después Te pueda visitar Y de igual manera El trabajo Que realizan ustedes De hacer familia Al equipo Creo que también Eso es maravilloso Que en general Los ustedes lo realizan Eso creo que es Un punto maravilloso Y es con la mayor Reflexión con la que me quedo Que a pesar De la distancia Somos una familia Somos una familia global Y cuando en la empresa Logras generar eso Que la gente Se sienta Identificada Que se ponga la camiseta Pero no la camiseta Desde el exigirle Al trabajador Que tenga que dar Todo por la empresa Sino que en verdad Se sienta aparte Y se sienta cobijado Creo que eso es del otro lado Y creo que eso es algo Que por eso Hace rato decía De la humanización también Porque creo que A pesar De la distancia Nos refleja Que se puede generar Conexiones humanas A través de la computadora O sea, sí se puede Sí se puede Y si no Puse en su zoom 4K Paula, Patsy Rodrigo Yo la verdad es que Quiero agradecer La presencia De cada uno de ustedes En este programa Última reflexión Adaptarse a morir Literalmente adaptarse a morir Realmente las empresas Aunque suene cruel Pero así es Aunque suene cruel Realmente O le entran O van a tener que contratar A alguien Que lo haga por ellos ¿Redes sociales? Uf Mucha interacción Lo que cuento ahorita Es la interacción Con el usuario El ser leal El mostrar Pues transparencia De tus operaciones De tus precios De qué haces Cómo lo haces Qué entregas Qué no entregas Porque la gente va a preguntarte ¿Qué estoy dando Por este dinero? Ya no, como dices Los sueldos ya no son los mismos Y bueno Transmitir Ahora sí que El carácter de la empresa O de la persona Que está vendiendo Creo que es lo más importante O sea Ser auténticos Y mostrar quiénes somos Para venderse Pues vámonos a los goles Mi gente Así que Empresa Redes sociales ¿Dónde podemos contactarlos? Rawagency.com Pero es que Es R-A-W-R R-A-W-R Ad-gen-sí O sea Es el A de Ad Oye Me suena así En cada técnica digital Todo lo que requieran Está muy viejo Ese nombre ¿No? Por supuesto Por supuesto Pero Por favor Vean qué brindamos Tendemos Rawag R-A-W-R Tendemos Enseñando pierna Y todo Si no la pusimos De ánima También Rodrigo Tendemos Enseñando pierna Entonces Tenemos Agencia de publicidad Y pueden dar servicio Obviamente A cualquier A cualquier parte del mundo Listo Muy bien Rodrigo Bueno Cuando gusten Los salones de belleza Se llaman N-D-U-T Tenemos dos sucursales Aquí están En la avenida Conculich Frente a plazo Tucanes Tenemos otro En Jardín En el sur 4 Bueno Salud En el sur 3 Frente a Alonso Y los mailbar Se llaman mailbar Guay Mariana Castro Igual están En plazos comerciales Cuando gusten Estamos para servirles Yo que puedo decirles A todas las personas Que quieren impulsar O que tienen el deseo De ver una nueva empresa Háganlo No tengan miedo Este El miedo Es el mayor factor Del fracaso de la gente Si ya tienes de idea Y si tienes de emoción Si tienes el capital Tienes todo para triunfar Te digo por qué Porque la competencia Es lo mejor Que puede existir En el mundo Porque les da más oportunidades A los clientes Y me pasa Con muchas chicas Me dicen Lick o Rodrigo Con Rodrigo Quiero abrir mi salón Ah, pero ¿Qué te falta? Adelante Chinga Porque aquí El fin de cuentas Tienes una familia Que mantener Y jamás sean egoístas Con los empleados En ese aspecto O con las otras personas No todos tienen Las mismas oportunidades Siempre piensen en éxito Muy bien Hacen No pues Creo que ya dijeron Todo lo que Engloba esa nueva situación Y pues a seguir adelante Creo que es un reto Para todos Pero Lo hemos ido Resolviendo Creo que de una manera Estoica Nosotros como En la parte de la Cátedra Creo que también Hemos aprendido a trabajar En esta nueva modalidad Y ha sido un reto Y asesorías jurídicas Las asesorías jurídicas Los despachos También están funcionando De una manera Completamente distinta La forma de captar clientes La forma de dar Las asesorías Hay clientes Que no los conozco En persona Los conozco Por Las reuniones Por el depósito Y digo Ay que lindo Que padre Lo ponaste En el depósito Te quedo hermoso Bueno por la Ya te aconsejo Yo te expongo Te creo La Pues así le contesto Ay te amo La otra vez Si iba a ser un depósito Por cierto Le iba a dar una broma Le iba a poner drogas Y por sin duda Así que no No voy a hacer Un reto que hacienda Que me dice Y le diga Oye A ver esos gastos Oye Esta pensión alimenticia No coincide La pensión alimenticia No coincide Para evitar El problema Haciendo el tribunal Pero ahora Aquí no voy a ver Que estoy pagando La pensión alimenticia En especie Ok Bueno Saludos a alguien En especial Mi gente Pues hoy Los abogados al desnudo Estuvieron muy empresariales Hoy los abogados al desnudo Estuvieron descubriendo Reformas a la ley Federal de trabajo Con este tema De teletrabajo Y con tres empresarios Cancunenses Tres empresarios Que van desde Distintas trincheras Trabajando Asesorando Y apoyando A esta sociedad Cancunense Quizá Algunos más digitales Y otros De manera un poco Más tradicionales Pero hoy tuvimos A invitados empresariales En este programa Que nos dieron Quizá un poquito De luz Y que nos dieron Conocimiento De cómo se adecuaron Cómo siguen Funcionando Y yo lo que les vaticino Es que el cambio De chip Les funcionó Y que los éxitos Serán Pues verdaderamente Mayúsculos En este año Para ustedes Porque ustedes Lo entendieron ¿No? Ojalá que nosotros También lo podamos entender Ojalá que ustedes Lo puedan entender En esta nueva Normalidad Y en esta adecuación Mi gente Un gusto Estar con ustedes En este tercer programa De abogados al desnudo Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina